Miguel Ángel es un apasionado por los vinos, 10 años lleva aprendiendo de esta bebida que según él ha acompañado al hombre casi desde sus orígenes y que cualquier persona puede aprender a degustar. Acceder a una copa de vino o una botella de vino es muy fácil para todos, sin distinción de clase social ni condición económica, todos estamos en posibilidad de acceder a un buen vino y a una buena copa de vino. 6.000 años de historia se esconden en esta tradición que conlleva toda una cultura del buen gusto en la comida y las diferentes sensaciones que se despiertan en una copa. Una complejidad de aromas muy importantes que hacen que la degustación de un vino sea mucho más interesante porque no es solamente tomarse el líquido que contiene alcohol sino también poder percibir aromas que están presentes ahí y tonalidades que están en la copa de vino. Este amante de los vinos comparte algunos pasos para disfrutar con toda plenitud la llamada bebida de los dioses. El primer paso para degustar bien una copa de vino es primero observarla y contar con copas adecuadas para poder hacer una mejor observación, observar que el vino sea limpio, que sea traslúcido, que no tenga impurezas, ese sería el primer paso. Luego el segundo paso es sentir los aromas a través del olfato, allí podemos percibir aromas a frutas, a hierbas, es decir hay una complejidad aromática presente muy importante y de muy buenas sensaciones. Y lo otro es la degustación ya en boca que nos hace sentir esas sensaciones de dulce o de amargo o de acidez que son importantes a la hora de acompañar una buena comida.